A ver, partida. Se da la partida. Con la velocidad de internet del grupo TV Cable, queda en el último lugar picando mal Rubí y toma la delantera a Franca Chela. Saca cuerpo y medio de ventaja, viento norte en el tercer lugar por dentro, Florencia a dos cuerpos de la puntera. Luego corre Marías Fan a cinco largos, en el último lugar a diez Rubí. Faltan para la meta 750, Franca Chela adelante, un cuerpo de ventaja, Florencia viene en el segundo lugar, tercero viento norte a tres cuerpos de la puntera. Luego Marías Fan a seis largos, en el último lugar Rubí a ocho cuerpos. Faltan 500, Franca Chela adelante, a dos cuerpos y medio Florencia. Tercero viento norte por fuera, cuarta Marías Fan corre a siete. Están girando la última curva, Franca Chela adelante, cuatro cuerpos de ventaja, viento norte en el segundo lugar junto a Florencia. Luego Marías Fan, faltan 200, Franca Chela adelante, cinco cuerpos de ventaja, viento norte en el segundo lugar, tercera Florencia, faltan 70, Franca Chela, cuatro cuerpos de ventaja, segundo viento norte, ganó Franca Chela. Viento norte, Marías Fan, Florencia Rubí, y así llegaron.